Y ahí... Y Jonathan y el otro Te digo ahora, Tami 1, 2, 3, 2, 1 ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Toda la semana! ¡Con Alex y James! ¡Con Alex y James! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Con Alex y James! ¡Comienza una edición especial de Puerto Rico gana! ¡Celebrando el Día de los Padres! ¡Y ya llegó listo para regalar y regalar el más querido Alex y James! ¡Stop! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, señores y señores! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Hoy estamos en vivo hoy domingo! ¡Pasarla bien! ¡Estamos disfrutando! ¡Quiero que le demos un fuerte aplauso a todos los padres que viven aquí en Puerto Rico! ¡Mira! ¡Póchame ahí, Feli! ¡Mira! ¡Todos estos padres que están esta noche aquí trabajando! ¡Para que usted la pase bien! ¡Ahí te van tanto los muchachos! ¡Todos esos padres que están con nosotros! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos! Hoy, señoras y señores, Día de Padres, horario especial para ti, papá, porque tú te lo mereces. Vamos a hacer un programa de dos horas. Vamos a estar de ocho a diez y estamos en vivo. Son las ocho y uno y veintidós segundos. Vamos a pasar el espectá... ¿Qué pasó, productor? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Temprano? ¿Tempranito ahí? ¿Qué pasó? ¡Ok! ¡Anda! ¿Qué pasó, productor? ¡Feliz Día de Padres! Igual, igual, Adolfo, igual. Hoy se van los veintidós mil doscientos veintidós. Mis amigos, escuchen atención. Hoy es el día que se van los veintidós mil doscientos veintidós dólares con veintidós centavos. ¡Un montón! Lo bueno es, J.D., que en este momento todavía tienen oportunidad en inscribirse. ¡Oh, sí! Y es gratis, es fácil. ¡Oh, sí! Todavía tienen oportunidad porque ya, mimito, vamos a decir, vamos a llamar a la persona que se va a llevar los veintidós. Pero ahora mismo, mira, ese QR code que está debajo de mí, usted con su teléfono lo pone en modo foto y coloca el teléfono así como está en pantalla. ¡Ah, mira qué chévere! Y eso lo va a llevar al link directo. Usted va a poner su nombre, lo que le pidan ahí y ya está inscrito. Es completamente gratis. Así que todavía tiene tiempo, le estamos pidiendo que aprovechen, que ya en breve, vamos a decir, pero todavía no hemos cerrado las inscripciones. Oye, Adolfo, productor, ¿quiere decir que el mismo que se inscribió el primer día, como el último, tiene la misma oportunidad? Tiene la misma oportunidad. ¡Wow! Ya se han inscrito, habían ciento noventa y pico mil. Ciento noventa y cinco mil ochocientos algo. Yo creo que vamos a llegar ya mismo a doscientas mil personas. ¡Ay, ay, ay! Doscientas mil personas son un montón de inscritos, ¿sabes? Sí, eso es bueno. Si nos tiramos para la gobernación, ganamos. ¡No, no, no! Adolfo, calladito. Vamos a dejarlo ahí. No lo diga ni relajando que zapatero a su zapato, cada quien a su... Vamos a dejar que gente capacitada que estudió para eso, se dedique a eso. ¿Cómo? Nosotros, a lo nuestro. Iba a decir un comentario sobre eso, pero me tengo que quedar callado. ¡Es mejor, es mejor! Me tengo que quedar callado porque no iba a quedar muy bonito. Yo creo que sí. Bueno, señores, señores, vamos a comenzar a jugar cierto y falso. Estamos preparados por doscientos dólares por BSky. Escúcheme bien cómo lo vamos a hacer. Hoy tenemos padres e hijos jugando. Esto va a estar interesante. Y mira lo que vamos a hacer. Yo tengo un padre e hijo y un padre e hijo, pero entonces todos van a jugar para uno, cada uno por él, ¿verdad? Sí, por su equipo, Alex, por su equipo. Muy bien. Tengo a Luis, tengo a Luis por ahí, y su hija también va a competir Nayeli. Ponme por ahí. Hola, Luis, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Luis, ¿de qué pueblo tú eres? De acá, de Tua Baja. De Tua Baja, muy bien. Y entonces, Nayeli, ¿está por ahí? Sí. Ahí está Nayeli, no está su imagen, pero está ahí. Nayeli, ¿en qué pueblo tú estás ahora mismo, mi amor? En Breña. ¿Dónde? En Vega Alta. En Vega Alta, está bien. Y entonces, en la parte de arriba tengo a Edwin, tengo a Edwin y a su hijo Sherwin. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Y ahí tengo a su hijo, que está con los nenes. Sherwin, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted, todo bien? Muy bien, todo bien, todo bien. Mira lo que vamos a hacer. Atención. Cada uno va a competir por él, pero los tenemos ahí, padre e hijo, porque están en la distancia. Vamos a comenzar con, vamos a comenzar en lo que cuadramos con Nayeli. Vamos a comenzar con Edwin. Ok. Edwin, tengo cierto y falso. Tú vas a tener 60 segundos. Entonces, tú vas a tratar de contestar todos los posibles cierto y falso. El más que conteste al final, se va a llevar los 200 dólares. Pero cada uno, no importa, vamos a ver si tú le ganas a tu papá o Edwin le gana ya o Luis le gana a su hija. Vamos a ver. Pero cada uno compite aparte. ¿Está bien? Ok, vamos a comenzar con Luis. Luis, ¿está preparado? Sí, estamos preparados. Con Luis, ok. Ok. Bueno, en lo que está abajo, Nayeli. Buscamos ahí a Nayeli. Vamos con Luis mejor. Luis, vamos con Luis. Ok. Ok, Luis. Estoy aquí. Ok, Luis, tiene 60 segundos, mi amigo Luis. Comenzamos tiempo ya. El hermano de Mario Bros. Se llama Luis, ¿cierto o falso? Es Luigi, ¿cierto? Por eso, es Luis. No, es falso, se llama Luigi. Exacto. Es falso. Entre los conocidos videojuegos Tetris y Pac-Man. Pac-Man salió primero al mercado, ¿cierto o falso? Cierto. Correcto. Próximo. Existen cuatro tipos de sabores primarios, ¿cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. La Odisea fue escrita por Homero, ¿cierto o falso? No, falso. Es cierto. Incorrecto. Próxima. El juguete villano de Toy Story se llamaba Luxo, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El famoso juego de briscas para comenzar el partido reparte cinco cartas a cada jugador. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. Ok, ese fue Luis. Tres acertadas. Está buscando producción ahora, Alex. Aquel dijo Luigi. Ok, pues se la contamos. Muy bien. Son cuatro. Entonces, tuvimos ahí a Luis ahora, ¿verdad? Sí. Nayeli, ¿tenemos a Nayeli por ahí ya? Sí. Nayeli se escucha, no tenemos la imagen, pero se escucha, Alex. Está bien, Nayeli me contesta. ¿Está bien, mi amor? Sí. Ok. 60 segundos, Nayeli. Tiempo ya. La película Parque Jurásico trata de dinosaurios, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. El PlayStation pertenece a la compañía Sony, ¿cierto o falso? Cierto. Correcto, cierto. Próxima. En el juego de mesas, Monopolio debe sacar cada pieza del cuerpo sin tocar los laterales, ¿cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. La sopapa es una de las herramientas principales para los plomeros, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. En el juego de ajedrez, el rey se mueve en forma de L, ¿cierto o falso? Falso. Falso, correcto, es falso. Próxima. La función básica del martillo es apretar o aflojar tornillos, ¿cierto o falso? Cierto o falso. Cuatro. Tiempo. Falso, correcto, correcto, punto. Muy bien. Está on fire. De 7-7, yo creo, ¿verdad? Producción, 7-7. Ok, ya tuvo 6. 6, ok, 6. Tuvo 6, correcta. 6-6, ok. Nayeli. Sí. ¿Le quieres decir algo a tu papá? Gracias por ser el mejor papá del mundo. ¡Wow! Muy bien, eso es. ¿Cuántos años tú tienes, Nayeli? 10. 10. 10. Ella lo que tiene son 10 años. 10. Pero qué inteligente tú eres, Nayeli. ¡Wow! Te felicito, mi amor. Bueno, va ganando. Ok. Ahora va mi amigo Edwin. Edwin, ¿te ha preparado? Sí, está preparado. Ok, Edwin, comenzamos. Tiempo ya. El trompo es un juguete artesanal. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El cerrucho es un elemento especial para la carpintería. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto. Próxima. Saltar cuica es un buen juego para niños, ya que les permite hacer un poco de actividad física. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. La primera consola de PlayStation fue presentada en Japón. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. En el juego de la gallinita ciega, vamos saltando dentro de un saco. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. En el juego de escondite es para jugar el individual. ¿Cierto o falso? Tiempo. Tiempo, no contestó. No contestó. Era falso porque es para jugar el grupo. Bueno. Cinco. ¿Cuántas hizo por ahí? Muy bien. Seis. Y entonces vamos con Sherwin. Cinco, cinco. Sherwin, ¿me escuchas, verdad, pa? Sí, todos, sí. Ok. ¿Cómo se llaman tu nena y tu nena? Nicolás y Daniela. Muy bien. ¿Cuántos añitos tienen? ¿Cuántos añitos tienen? Cuatro. Sí. Yo tengo seis. Muy bien. ¿Le pueden ayudar a papá? ¿Le pueden ayudar a papá? Muy bien. ¿Preparados, Sherwin? Sí. Sherwin, ¿tú en este momento quieres aprovechar para decirle algo a tu papá, a Edwin? Gracias por ser el ejemplo que soy hoy y por guiarme para llevar la familia que llevo hoy. Edwin, estás complacido de ser abuelo. Mira esos bebes, qué hermosos, qué lindo. Vamos a ti, nos vamos. Qué bonito. Muy bien. Bueno, vamos. Estamos preparados. Vamos con Sherwin. Sherwin, ¿listo? Próximo. Nos vamos con Sherwin solito. Sherwin solito. Tiempo ya. El taladro nos ayuda a realizar orificios en la pared. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. La carrera de saco se juega en grupos en una superficie sin obstáculos. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. El 3 de diciembre, la primera consola de PlayStation cumple 30 años en el mercado. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. En una hora tenemos 60 minutos. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Una araña tiene cuatro patas. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. La torre Eiffel se encuentra en Londres. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Tiempo. Correcto. Verificaba el producción. Bueno. No entiendo que esto se empató. Vamos a ver. Bueno, Luis, Edwin sacó cinco, Luis sacó cuatro, pero Nayeli sacó seis y Sherwin sacaron seis. O sea, que a cada familia yo le voy a dar 100 dólares a cada uno y todo el mundo ganador. Sherwin ganaste, Nayeli ganaste. Son todos ganadores. Muchas felicidades. Gracias por estar aquí con nosotros y feliz día de los padres. Feliz día de los... Adiós, pero espérate, que tengo aquí... Felicidades. Espérate. Tengo la banda montada. Tócame algo ahí la banda. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué rayos? Stop, stop. Espérate, espérate. ¿Dónde está el tamborero? ¿Dónde están los salsofones? No, no, no. No hay nadie, no hay nadie. Espérate, espérate. Está cachimbo solo. Espérate, espérate. No hay nadie. Tócame ahí, tócame ahí el mambo ahí. ¡Oh! ¿Qué rayos? Pero aquí no hay más nadie. Está cachimbo solo. ¡Ay, buddy! ¡Y adiantre, qué pulpo! Pero, pero... Pero, pero... ¿Qué? Pero, ¿y qué? ¡Esto! Mira, me habían dicho que era un grupo... Pero él lo hace solo todo. ¡Wow! Pero Ale, vean acá, habla claro. Nos quieres tumbar el combito de nosotros, de Puerto Rico, gana por él. ¡Ah, ah! ¡Habla claro! Hablamos ahorita, cachimbo. ¡Ey, ey, ey! Cachimbo está con nosotros, que vengo ahorita contigo, cachimbo. Bueno, señoras y señores, vamos a jugar por el primer sorteo por los 222 de las personas que se están... ¡Oh, Alex! ¡Llegamos! ¡Llegamos a rayos! ¡Llegamos a 207 mil personas! ¡207 mil 783 personas! ¡Oh, eh! Y lo bueno es que todavía tienes oportunidad de inscribirte. Ese QR code que está ahí debajo, usted pone su celular en modo foto y lo pone a sí mismo. Y eso lo va a llevar un link y usted se inscribe. Es totalmente gratis. Entonces, ya mismito voy a decir, voy a llamar a la persona en Puerto Rico que se va a llevar los 22 mil 222 dólares. Que no es esta, que no es esta que va a salir ahora. No, ahora... Una ñapita, la ñapita. Esto es una ñapita. De todas las personas que se han inscrito, yo voy a jugar ahora... Mírala ahí, Damir Mato. ...el juego 21 por 222. Ahora voy a jugar por 222 dólares de todo lo que están registrados. ¿Ok? Y sigue participando por el premio grande. Y lo importante es que Damir Mato va a seguir participando cuando vaya por los 22 mil. Pero ahora voy por 222, todo el mundo claro. Ya estamos llamando a Damir Mato. Ok, Damir, Damir, coge el teléfono, te estamos llamando ahora mismo en vivo para que te ganes 222 dólares. Nadie llame a Damir Mato. ¿De qué pueblo es? ¿Me pueden decir? Estoy buscando con producción, que me diga ahora en este momento. Por lo menos se inscribió con San Sebastián. Se inscribió con San Sebastián. Ok. Lo digo así porque la otra vez la persona se había inscrito desde San Juan y me parece que la persona era de... De Guayama. De Guayama, exacto. Ok. Damir Mato de San Sebastián, te estamos llamando para que juegues 21. Síguelo ahí moviendo. Estamos llamándolo. Ahí está. Ahí está. Está sonando. Ay, ay, ay. Damir, coge el teléfono. Ay, ay, ay. Damir. Ay, 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 Alex. Damir. ¿Qué paquetito escogerá? Welcome to your wireless carrier. No, 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 no. Damir, te estamos llamando. Puerto Rico, gana. Damir, llámalo otra vez, llámalo otra vez. Damir Mato, te estamos llamando. Ya está llamando producción. Última vez, última vez. Vamos allá. Vecina, avísele a Damir, por favor. Una oportunidad más. Una oportunidad más. Sí, porque tengo la llamada loca por ahí, Naez. Tengo la llamada loca por ahí. Ok. Sí. Atención. Ay, 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 ay. Estamos llamando a Damir. Estoy esperando que producción me diga, Alex. Sí, buenas, ¿con quién hablo? Está ahí. Buenas noches, Damir. Sí. Damir, hola, buenas noches, Alex, DJ. ¿Cómo estás? Este, bien. Damir, mira. Estoy en vivo ahora mismo en Telemundo, en Puerto Rico, Ghana. Ajá. Tú te inscribiste en el concurso de los 22,222. Sí. Ok, pues mira, mi amor, yo voy a jugar ahora 21 por 222 dólares ahora. Ajá. Ok. Y sigues participando por los 22,222. Damir, tú puedes prender el televisor para que veas el juego, si no lo estás viendo. Sí, te estoy viendo ahora. Lo estás viendo, muy bien. Ok, perfecto. Damir, vamos a jugar 21. ¿Está bien, mi amor? Ok. Ok. Si tú me ganas a mí, te lleva 222 pesitos, ¿está bien? Buenísimo. Está bien. Ok. Ok, primera, ¿qué paquetito tú quieres jugar de carta? ¿El mío, el paquetito de cartas mío, el paquetito de cartas de Stephanie o el paquetito de cartas del medio? Del medio. Ok. Ok. Muy bien. Buen paquete. Ok. El más que se acerca 21 es el ganador. Damir, primera carta para Damir, viene, vamos arriba. Ok. El 10. Oye, Damir, vamos bien, Damir. Tiene un 10. Tú eres de San Sebastián, Damir. Sí. Ok. Tienes un 10 ya, mi amor. Segunda carta para Damir es un... ¡21! ¡21! ¡Se lo ganó! ¡Sí! ¡Se lo ganó! ¡Te llevaste los 222 pesos! ¡Wow! ¡Felicidades, Damir, San Sebastián! ¡No te vayas de línea! ¡No te vayas de línea, Damir! ¡Y a rayos 21! ¡A las millas! ¡Y a rayos 21! Bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Todo está el bueno! Vamos a jugar 21, David. ¡Wow! ¿Qué pasó, productor? Me parece que hoy nos limpian. Me parece que hoy nos limpian. Hoy nos limpian. Bueno, vamos a hablar de 2222. Hoy es el día de regalar. Necesito después un poquito para echarle gasolina a la guagua. ¡Ey! Bueno, tengo la llamada loca, pero quiero que un grupo musical, un grupo musical del género La Música Sacra, está con nosotros y es un honor, un placer tenerlos aquí este domingo. Tercer Cielo está con nosotros. ¡Buenas noches, Tercer Cielo! ¡Wow! ¡Buenas noches! ¡Un abrazo, mi gente! ¡Es un honor estar aquí con ustedes! ¡Wow! ¡Gracias por este tiempo! Tercer Cielo, gracias por haber aceptado la invitación, muchachos. Es un honor, gracias. El honor, gracias con todo el alma. Muchachos, ustedes están ahora mismo en la... están en República Dominicana, están en Estados Unidos. Estamos aquí en Texas. Estamos en Dallas, Texas. En el área de Dallas. Los llamamos porque tienen una nueva canción que se llama Intimidad. ¿Me pueden contar un momentito breve qué intimidad? ¿Qué podemos esperar de Intimidad? Es una canción hermosa que habla de lo que es esos momentos cuando nos tomamos de rodillas ante Dios. Depositamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Y especialmente en estos tiempos que estamos viviendo donde hay tanta inseguridad, tanta... Ansiedad... Y es una canción de mucha fortaleza. Muy bien. Tercer Cielo. Juan Carlos y Evelyn. Yo quisiera que ustedes me cantaran un pedacito de un tema de ustedes que Puerto Rico en este momento necesita un poquito de ese sentimiento que ustedes dan. ¿Ustedes me pueden cantar un pedacito de una canción del tema que ustedes entiendan que puede hacer para este momento? Yo pienso que la canción que podría hacer más para este momento es una que Puerto Rico conoce, que nos invita a creer. Esa que dice creeré, creeré, creeré. Tenemos que creer ante toda adversidad, ante todas circunstancias. Tener fe en Dios de que las cosas van a estar bien. Así es. Juan Carlos, cantame un cantito ahí. Cantame un cantito ahí. Ahora canta. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer. Creer, 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 creer. ¡Tercer cielo! Muy bien. Oiga, Juan Carlos, Evelyn, yo tengo aquí en Puerto Rico una llamada que yo hago, una llamada loca. Y entonces yo necesito, Juan Carlos, que tú me des un número del cero al nueve, el que tú quieras rapidito. Un número, del cero al nueve. Las mujeres primeras, a ver, que tenés a ti. Oh, ok. Evelyn, dime un número. El siete. Siete, muy bien. Y ahora, Juan Carlos, dame un número, corre. Bueno, vamos, el tres, tres. El tres, muy bien. Ahí estamos inscribiendo ya los números. Entonces, aquí producción está poniendo un número loco ahí con el área co de Puerto Rico. Si nosotros lo llamamos, ¿cuánto dinero hay, Prúctor? Empezamos hoy con doscientos, muy bien. Ok. Hoy hay doscientos dólares. Y entonces lo llamamos a lo loco, Juan Carlos y Evelyn, y si me contestan y me dicen, ¿Puerto Rico gana? Yo le digo, si te quedas en casa, ellos me contestan, ¿Puerto Rico gana? Le vamos a regalar doscientos dólares. Así es. Muy bien. ¡Wow, qué bien! Vamos allá, vamos allá. Ahí está Sudeli, ahí está Sudeli. Viene Sudeli, ahí está Sudeli. Bueno, es que hoy son dos horas, está tranquila, Suá. Ah, eso es, eso es. Eso es, que hay dos horas. Tranquila. Ok. Con calma. Vamos a llamar, ok. Ajá. Vamos con el siete ocho siete pendiente, todo el mundo. Hoy se van. Todos los siete ocho siete pendientes. Estamos dando doscientos porque se llevaron mil los otros días. Callao todo el mundo, que está subrando, callao. Shh. Callao todo el mundo. Está subrando. No puede ser. Si te quedas en casa. No puede ser. Yo le digo, si te quedas en casa, él me dice, pues tiene que decir, Puerto Rico gana. Se lleva a los chavitos. Cógelo, mi amor. Ay, Dios. No puede ser. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Está sobrando, está sobrando. No puede ser. Estoy sudando aquí. Doscientos dólares. La llamada a lo que está sonando. No. 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 Puede insistir, productor, puede insistir. No podemos insistir. Sí. Tercer cielo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Los quiero ver acá con el tiempo en Puerto Rico. Vamos a una pausa, venimos rápido desde Puerto Rico. Gracias. Bye. Gracias por este tiempo.